a los conductores que no cumplan las normas del tránsito. La Municipalidad de Miraflores tiene como próximo objetivo acabar con el caos vehicular del distrito y para ello implementará un moderno sistema de fiscalización electrónica. El alcalde Luis Molina señaló que se está coordinando con la Municipalidad de Lima para que la autoridad distrital pueda imponer sanciones a los conductores que no cumplan con las normas de tránsito. Ya está en camino un convenio de delegación para fiscalizar el tránsito de Miraflores y eso va a servir bastante porque no solamente va a ser en la Costa Verde el control, sino ya en el distrito. Vamos a poner cámaras, sensores y software de analítico para cuidar la seguridad del peatón y ordenar el tránsito que es un caos actualmente, que es el primer problema principal que los vecinos se quejan. Las papeletas electrónicas no solo serían para controlar el límite de velocidad, sino también para fiscalizar autos mal estacionados, vehículos que realizan giros prohibidos, entre otras faltas. Sin embargo, hay conductores que creen que se verán perjudicados con esta medida. Todas las autoridades que son no brindan la misma justicia que es para las fotopapeletas. Oye, el mismo criterio para aplicar. Exactamente. Esa discreción, pues no hay opción como para reclamar y para reclamar te empapelan un montón de trámites y finalmente terminas perdiendo obviamente con el Estado, por decirlo así. Además, indicaron que los montos de las papeletas son excesivos y resultan difíciles de pagar. Bastante excesivas. Una multa de 1.200 soles, 1.300 soles para alguien que trabaja por lo menos en taxi o para alguien que gana sueldo mínimo es imposible. Pero hay también conductores que aseguran que esta medida permitirá un mejor cumplimiento de las normas. Deberían de aplicarlas a gente que realmente son abusivas, se paran, se hacen lo que le da la gana acá en la calle Miraflores. Si tú trabajas en orden, no deberías de tener ninguna papeleta, ¿no? Entonces, normalmente los informales son los que paran haciendo ese tipo de problemas. Esta medida se sumaría a la reciente regulación de los límites de velocidad en la Costa Verde que ahora en ciertos tramos solo permiten transitar hasta 40 o 60 kilómetros por hora.